Noticias sobre el Real Madrid, vamos a analizar un poquito como está la situación en el equipo blanco ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias sobre el Real Madrid Vamos a traer un poco por lo que ha pasado en el Real Madrid después de esa victoria por 6 goles a 1 ante el Melilla Por supuesto un partido que el equipo blanco ha dominado de principio a fin Y creo que no ha tenido demasiada historia porque ha sido una auténtica goleada Más allá de eso ha habido muchas noticias que merece la pena analizar dentro de este vídeo Pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, lo puedes hacer aquí abajo Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día si no lo has hecho y vamos que empezamos El Real Madrid se medía las caras contra el Melilla, el equipo blanco pues partía después de la victoria en la ida Por 3 goles a 4 y por supuesto pues consiguió ganar el partido sin ningún tipo de problema Lo menos habituales como Vinicius, Mariano, Isco o Asensio salieron como titulares y en efecto dieron la talla ante el Melilla Partido muy intenso por parte de estos futbolistas destacando sobre todo pues los tantos de Isco Alarcón Que marcó un doblete, Asensio que marcó dos, Javi Sánchez Cantrano que marcó uno de los goles Su primer tanto con el Real Madrid y otro fue obra de Vinicius Junior para hacer ese S-A-1 definitivo Así que lo dicho el equipo blanco consigue ganar y Solari muy contento con los Isco y Asensio Que se reivindican con el Real Madrid, gran partido de ambos futbolistas Demostrando su intensidad y su compromiso con este Real Madrid cuando él se ha dado la oportunidad Solari, esto lo que opina el técnico del Real Madrid Estoy muy contento por él, por esos goles, me dio mucha pena que se fuera la primera que pinchó por arriba del arquero en el primer tiempo Que hubiera sido un golazo Y trabajamos para que todos estén a tope y contentos y comprometidos Así que feliz por él, también por Marco Asensio que hizo dos goles muy bonitos Casi a su tercero en el segundo tiempo Y por Vinicius un gol Que es el único que no he nombrado todavía ahora en rueda de prensa Contento Solari con ello, la verdad que es que ambos futbolistas dieron un gran nivel Y también debutaron dos jugadores de la cantera, como fue el caso de Fidalgo y de Fran García Que jugaron este partido, al igual que Javi Sánchez que marcó su primer gol con el Real Madrid En resumidas cuentas, Solari contento con los jóvenes que han jugado hoy y también con los canteranos Estas son las palabras de Solari Estoy contento, por supuesto, por el grupo y por cada uno de los que participaron hoy Los más veteranos y los jóvenes que pertenecen a la primera plantilla del Real Madrid Y también los canteranos que han tenido la opción de debutar hoy Que me da una satisfacción particular Como el caso de Fidalgo o el de Fran García Incluso el gol que marcó Javi Sánchez que ya tiene algunos partidos Pero bueno, no había marcado todavía Y me parece que se los lleva de recuerdo para siempre Así que ahora me di contento con esta situación Con este partido y con esta victoria Está en la siguiente ronda Y destacó Vinicius Junior con su primer tanto con el Real Madrid ¿Qué decir de Vinicius? Porque finalmente se ha sido inscrito para ese mundialito de clubes Se queda fuera en este mundialito al igual que le pasó el año pasado El propio Jesús Vallejo Y Vinicius Junior se ha sido inscrito que ha marcado hoy su primer tanto Con la camiseta del Real Madrid Que marcó ante el Valle de Olivo en propia puerta Este fue su primer gol real ante el Melilla Buen partido de Vinicius Que al fin y al cabo sigue pidiendo sitio en el primer equipo Y en ese mundialito irá convocado Y en ese mundialito os duda la presencia de Mariano Díaz Se marchó lesionado al futbolista del Real Madrid Se está atravesando auténtico calvario con las lesiones Y la verdad que es que se volvió a lesionar en otro partido Lesiones muscular para Mariano Que se marchó lesionado antes de que acabara el encuentro Y sin duda alguna destaca mucho su situación La verdad que es que el futbolista no ha conseguido tener los minutos que esperaba Entre otras cosas por estas lesiones que le están perjudicando Y lastrando tanto con este Real Madrid de forma evidente Esa es la situación de Mariano Y también jugó Dani Ceballos Que partió desde el banquillo Ha dicho que es bueno para todos que haya esta competencia Dentro del Real Madrid Porque así los titulares aprietan el culo Palabras literales de Dani Ceballos Que al fin y al cabo se encuentra con muchas ganas De seguir en este Real Madrid Haciéndolo bien como lo ha hecho hasta ahora Con Solari La verdad que es que ha mejorado mucho su nivel Buenos minutos de Dani Ceballos Y por cierto Toni Kroos ha reconocido que lleva lesionado Desde aquel partido que jugaron Al inicio de temporada contra la Roma Dice el futbolista alemán Que tiene problemas físicos Y que no está bien recuperado de su rodilla Que pese a ello Ha querido seguir compitiendo Pero que no está al 100% Así que confesión de Toni Kroos Que de momento pues va a seguir Con ese tratamiento conservador Jugando con el Real Madrid Pero no está al 100% de su rodilla Como ha dejado claro el futbolista alemán Hoy en una entrevista Y ha habido visita hoy En el palco del Santiago Bernabéu Con el último fichaje del Real Madrid Se trata de Rodrigo Goez Que finalmente ha viajado hasta Madrid Para conocer el estadio Santiago Bernabéu Para conocer al Real Madrid Ha dejado claro Rodrigo Goez Que por cierto ha puesto una foto con Florentino Pérez Que va a incorporarse al Real Madrid En el mes de julio Simplemente ha estado conociendo Al equipo blanco Tampoco que haya cogido el mejor partido En este partido contra el Real Madrid Ya de Copa del Rey Con todo sentenciado Pero bueno Rodrigo Goez en este partido Es un futbolista en el que Florentino Tiene puesta muchas esperanzas Y mientras tanto sigue perfilándose De cara a buscar un futbolista Que marque goles en el mercado de fichajes Habla de que Piatek El Real Madrid está interesado en él Y que costaría en torno a 60 millones de euros Su contratación En muchos equipos interesados en él El Real Madrid parece que es el último Que es una daña de la puja Por Piatek Futbolista del Genoa Veremos a ver si el Real Madrid Finalmente hace una oferta por él o no Pero ha preguntado por él Segundo es Vela Diverso medio de comunicación Y eso ha sido un poco Lo que ha pasado hoy Respecto a este Real Madrid Victoria lo ha dicho Por su iguales a un antelmedia Victoria contundente Donde el equipo blanco Demostró su pegada Con Vinicius Con Asensio Con Isco Con Javi Sánchez Haciendo los tantos La verdad que es que esto era un bien Los futbolistas de la primera plantilla Solari satisfecho Y me gustaría conocer tu opinión Acerca de este Real Madrid La puedes dejar abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo Si es que te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Chao